En una piedrecita mi nombre escrito está En una piedrecita mi nombre escrito está Aleluya, gloria a Dios y seguimos alabando y adorando A nuestro Señor Jesucristo, Padre Todopoderoso De Bolivia y a las naciones El ministerio Jesucristo rompe las cadenas Y a su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios Y lo cantamos de esta manera, dilo En una piedrecita mi nombre escrito está En una piedrecita mi nombre escrito está ¡Vamos, dilo! Nombre nuevo, nombre nuevo que me dio Jesús Nombre nuevo, nombre nuevo que me dio Jesús Al lado de mi Padre tengo la vida eterna Al lado de mi Padre tengo la vida eterna Vida eterna, vida eterna que me dio Jesús Vida eterna, vida eterna que me dio Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y a su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios Levanta las manos arriba Cristo, Cristo vive Cristo, Cristo vive Cristo, Cristo vive Él vive Él vive para siempre Él vive para siempre Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y lo cantamos una vez más En una piedrecita mi nombre escrito está En una piedrecita mi nombre escrito está Nombre nuevo, nombre nuevo que me dio Jesús Nombre nuevo, nombre nuevo que me dio Jesús Al lado de mi Padre Al lado de mi Padre tengo la vida eterna Al lado de mi Padre tengo la vida eterna Vida eterna, vida eterna que me dio Jesús Vida eterna, vida eterna que me dio Jesús Gloria a Dios Así que mi querido hermano, hermana Sigamos adelante En el camino de nuestro Señor Jesucristo Sin mirar atrás Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que alaba Pueblo que vive ¡Aleluya!